También en general, está clarísimo que los países desarrollados están más avanzados en esta materia, no tanto en los estudios, sino más bien en la prohibición para no afectar precisamente al medio ambiente. El alcalde de Nueva York ha hecho noticia, Bill Di Blasio, porque ni más ni menos en la Gran Manzana, donde se mueve mucho comercio y donde se ve el tecnopor en todos lados. Hoy en día lo podemos ver en los vasos de café, por ejemplo, que es un producto que se consume mucho en Nueva York y en todos los Estados Unidos, pero sí hay millones de usos. El hecho es que intenta, de alguna manera, concientizar a la población sobre el uso, pero prohibir que se acabe de una vez y para siempre, a partir del próximo 1 de julio, el poliestireno expandido, material de utilización masiva para envases y para embalajes para la comida, entre otros usos que señalan, pues tiene un destructivo impacto en el medio ambiente. Espuma de plástico también se le conoce, es un polímero derivado del petróleo muy común en todo el mundo, y esto pues sería un cambio sustancial en el paisaje, se dice de Nueva York. Hay otras ciudades en Estados Unidos como Washington D.C., Seattle, entre otras, Minneapolis, Portland, San Francisco, que ya han prohibido 70 ciudades de Estados Unidos, algunos estados. Hay que recordar que en ese país, pues las leyes las hacen los estados, no es para el gobierno, no la deciden el gobierno central, sino cada estado tiene sus propias normas. Bueno, sin más que ahondar, nos acompaña Jesús Lizano, el director de la Escuela Académica de Toxicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el nivel de toxicidad de este producto popularmente llamado tecnopor? Habría que encuadrar en dos aspectos. Primero, el carácter migratorio. El carácter migratorio significa de que sustancias que se encuentran en el tecnopor, en este poliestereno expandido, pasen a los alimentos ricos en grasas por acción del calor, en este caso los microondas. Entonces, ¿qué sustancias son las que están pasando y que son peligrosas en este aspecto? Son las dioxinas. Y las dioxinas son sustancias cancerígenas, son sustancias mutagénicas y son sustancias también catalogadas como disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias químicas que hacen la función de hormonas. Entonces, las hormonas no van a tener el lugar donde actuar porque van a estar ocupadas por estas sustancias químicas y van a haber alteraciones. Entonces, una de las alteraciones, por ejemplo, es la disminución de espermatozoides en el hombre. Otra alteración son los cánceres que aparecen en aquellos órganos que están regulados por las hormonas. Cáncer a la mama, cáncer al útero, cáncer a la próstata, los testículos. Ahora, usted, doctor, decía, o mencionaba el microondas, pero normalmente, pues, este es un material de uso común, ¿no?, para transportar alimentos. Y la mayoría de ellos, por ejemplo, el pollo de la brasa, ¿no?, y el café, muy caliente. Son productos calientes. Claro, la toxicología es la ciencia que orienta su objetivo principal hacia la prevención. Y la prevención significa dar a conocer los efectos tóxicos de muchas sustancias o de muchos métodos. Estas sustancias tóxicas, sin causar alarma, ¿no?, estas sustancias tóxicas, a lo que iba, doctor, es que se expanden cuando se calienta el polistireno, ¿no? Pero en el caso de los alimentos calientes, ¿creas, generan también esa... También, también pasan estas sustancias y por eso es el peligro que se presenta cuando tenemos el café, como dice usted, los emolientes, ¿no?, los emolientes calientes que se usan bastante. Correcto. O cuando se calientan los alimentos, ¿no?, en estos platos de tecnopor o vasos de tecnopor y está generando este efecto nocivo. Este efecto nocivo y este choque, entiendo que tiene que ver con la temperatura, ¿nos hace pensar que hay algún uso que no sea dañino? Por ejemplo, el tecnopor se utiliza mucho también para manualidades o para decoración. Así es, en la actividad artística, ¿no?, para hacer objetos de adorno, para hacer estatuas. Pero ahí el problema no es la migración, sino es el problema que en el lijado, en el pulido... Que también se bota algunas... Ingresa partículas por las vías respiratorias y las vías respiratorias es una de las vías más peligrosas que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos 400 millones de alveolos en los pulmones y que unimos... Si unimos esos alveolos, hacemos una superficie de 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados que separa el medio externo, que es el aire, del medio interno, que es la sangre. Entonces, si yo tengo partículas pequeñísimas o que se disuelvan, van a pasar directamente a la sangre. Es como si me pusieran una inyección. ¿A qué se enfrenta, digamos, el ser humano? ¿Cuál es el riesgo en este caso? ¿Por la vía respiratoria? En este caso, más es por la vía alimentaria, ¿no? El problema es la vía alimentaria a través del calentamiento de los alimentos en estos envases. ¿Por la vía respiratoria, digamos? Es menor. Generalmente para la actividad ocupacional, fundamentalmente. Bueno, esa es la primera parte de los daños que genera el polistileno, ¿no? O el tecnopor. Lo otro está en el producto en sí, que no se puede reciclar, ¿no? Y eso, pues, daña el medio ambiente per se, ¿no? Si llega a los mares, pues, con mayor razón a la fauna marina, ¿no? Sí, han habido casos donde los peces, las tortugas, comen a estas partículas o pedazos de tecnopor porque se asemejan al alimento y estos se quedan en su parato digestivo, ¿no? Entonces no pueden digerir, ya no pueden alimentarse. Y como son menos densos, como son partículas que están llenas de aire, hacen flotar, por ejemplo, a los peces y a las tortugas, ellos no pueden bajar a alimentarse y eso ocasiona que mueran por inanición. Ese es un gran problema que se tiene a nivel de la contaminación de las aguas, de los ríos, de los mares. Pero también tenemos el problema de la contaminación a nivel de la tierra, ¿no? Donde nosotros estamos acostumbrados al tema de usar y votar, ¿no? Y si nosotros vamos a las grandes fiestas que se presentan en locales donde hay gran número de personas, tenemos el pollo a la brasa, tenemos la pachamanca, infinidad de platos o potajes que se dan en estos envases. Entonces, y al final de estas actividades tenemos un gran volumen de estos residuos que, como no tienen peso, ¿no? Hay que acumularlos en grandes cantidades para poder reciclarlos y ocupan un gran espacio de los volúmenes sanitarios. Lo cual hace más difícil su reciclaje, ¿no? Exacto. Y quita espacio a otros compuestos tóxicos. O su reducción, por dicho, ¿no? Dicen que en Estados Unidos, o al menos básicamente en Nueva York, que es el caso que por su popularidad, digamos, ha generado esta conversación y la preocupación de lo que puede pasar en nuestro país. Dicen que son 30.000 toneladas de poliestireno, ¿no? El 90% de ellas procedentes del consumo individual de alimentos. El 90%. Y para, digamos, un producto que no pesa nada, imagínense, ¿no? El volumen, ¿no? El volumen. Todos los rellenos sanitarios se llenan de esto y... ¿Y cómo se puede reducir, doctor, esto? Es decir, ¿hay alguna forma segura de desaparecerlo? ¿Enterrarlo? Hay metodologías donde se compactan, porque son bolitas llenas de aire que se van a compactar. Y se pueden disolver en un solvente orgánico, ¿no? Por ejemplo, en gasolina, acetona. Se disuelven y genera un pegamento, ¿no? Un pegamento aislante que puede ser un subproducto. Se puede dar un uso. Pero... Sí se recicla. Sí se recicla. Pero el problema está que este reciclaje es muy caro. Entonces, este... Claro, no vale la pena. No vale la pena. Entonces... Entonces lo que se hace simplemente es... Se bota. Así es. Se bota y se bota como sea. Así es. Y si en el supuesto de que se ha enterrado, ¿se desintegra? Ese es otro gran problema de este plástico. Que no es atacado por las bacterias. Entonces, para que se biodegrade y para que desaparezcan, tiene que pasar más de 500 años. ¿500 años? 500 años. Cuando un papel se degrada en dos semanas, un cartón en cuatro semanas. ¿Y un plástico, por ejemplo? Y un plástico también es... También demora, ¿no? 400, 500 años. Es grande, ¿no? Entonces, estos plásticos son no biodegradables. Y ese es uno de los grandes problemas que se tienen, ¿no? Con estos plásticos. Y tienen que ayudar la... Se le tiene que dar una mano, digamos, para poder reducirlos, ¿no? Y es insuficiente. Y muchas veces este tecnopor va acompañado de grasa, de residuos, de alimentos. Porque se pega, además, ¿no? Exacto. Y esto genera de que los rodedores, los insectos, no vayan y comiencen a polular. Y ese es otro problema que se tiene en este caso. Ahora, si bien es cierto, bueno, las estadísticas señalan que el 90%, por lo menos en Estados Unidos, yo entiendo que es el uso más popular que se le da, ¿no? El tema de los alimentos. Pero me preocupa porque efectivamente es un producto que se usa mucho en la niñez, ¿no? Para manualidades, en fin, para muchas cosas, ¿no? Y usted hablaba de las fiestas infantiles y de cualquier evento, pero en las propias fiestas infantiles, pues los niños juegan con eso. Y las decoraciones están hechas a base de tecnopor, ¿no? Y no se le da mucha atención porque se ven a niños agarrando los brazos, los brazos y masticando, ¿no? Exacto. Y eso puede generar esta presencia de disruptores endocrinos, ¿no? Los disruptores endocrinos es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en toxicología. Porque son sustancias químicas, como les dije, que hacen la labor de hormonas y que me están alterando completamente mi sistema reproductor, que es uno de los grandes problemas que se tiene ahora, ¿no? Ese es el mayor riesgo, digamos, está por ese lado. Así es, la dioxina. Está demostrado que, digamos, hay casos, claro, a lo largo de la vida, digamos, no se puede determinar si se presenta un caso de eso, es decir, no, ha sido por el tecnopor, porque en fin, ¿no? Toda la vida lo conocemos y lo hemos usado, ¿no? El problema de los disruptores endocrinos de estas sustancias como la dioxina que generan acá son que son tóxicos en pequeñísimas concentraciones, ¿no? Entonces, no es una parte por millón, o sea, un miligramo por kilogramos, sino es una parte por millón, ¿no? Son trazas y el problema está en que se presenta un efecto nocivo y este puede ser potenciado por otras sustancias. Nosotros estamos rodeados de infinidad de sustancias. Yo, si me echo perfume y me echo un perfume sintético, ¿no? Voy a tener una absorción de estos compuestos como el limoneno y que también hacen la función de disruptor endocrino. Entonces, por ahí estoy potenciando el efecto, ¿no? Agarro una crema, un shampoo, voy a tener los talatos y esos talatos también son disruptores endocrinos. Entonces, se van potenciando al unirse con estas otras sustancias que yo estoy adquiriendo con el uso de estos tecnopores. Para finalizar, yo decía en la introducción que, bueno, estamos lejos de los países desarrollados que toman el toro por las astas, como se dice, ¿no? Pero eso no tiene que ver con, me parece, con desarrollo, sino tiene que ver con una cultura, ¿no? Cultura de prevención. ¿Estamos muy lejos de adoptar medidas como esta? Yo creo que aquí juega un papel muy importante la educación, ¿no? La enseñanza del efecto nocivo que se tiene por el uso de estas nuevas sustancias y el efecto alternativo para no usarlo. Muchas veces es fácil usar estos envases de tecnoporio y lavarlos y volver a usar y decir... Peor aún, claro. Imagínense, ¿no? Usarlo, darle más uso del que debería, porque todos estos productos son, pues, descartables, ¿no? Deberían de serlo, ¿no? Pero no cree, doctor, también que la ciencia nos ha llevado a descubrir que prácticamente todo nos hace daño. Es verdad. Así es. Antiguamente, pues, nosotros teníamos solamente mil o dos mil sustancias químicas que había sintetizado el hombre para nuestro bienestar. Pero ahora existen más de cien mil sustancias químicas que el hombre ha sintetizado y que está usando. Y se dice que cada año ingresan mil nuevas sustancias. Claro. Imagínense la cantidad de sustancias a la cual estamos... Habría que contrarrestar o disminuir el riesgo, porque el riesgo va a haber siempre, ¿no? Así es. Y en ese sentido, permítame ahora sí para finalizar, dar la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Vidrio, cartón? Claro, los envases de papel, los envases de cartón o de vidrio. O también hay envases a base de plásticos biológicamente degradables que son fabricados a base de derivados de la papa, el maíz, que son biodegradables. Claro que en estos momentos son caros, porque no hay mucha demanda, pero si se comienza a usar... Pero son seguros, digamos. Pero son seguros. Es una alternativa segura, en este momento es segura. Y si se comienza a usar en gran escala, se abaratería su costo. Exacto, por una ley de oferta y demanda. Así es. Doctor, muy amable, muchas gracias. Nos ha ilustrado bastante con respecto a este tema y ciertamente es verdad, pues hay que estar al tanto de lo que nos puede hacer daño. Y eso sí, disminuir, aminorar, digamos, el riesgo, ¿no? Porque siempre algo, ¿no? Incluso el papel, depende, lo hacen con papel, pero lo hacen con una tinta, que nos hace daño la tinta, ¿no? Entonces hay que ver, realmente investigar y estar al tanto de lo que nos puede hacer daño. Gracias al doctor Jesús Lizano, director de la Escuela Académica de Toxicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que necesitas.